Con consentimiento de padres y autoridades educativas, más de mil alumnos de Capital y Conurbano ya realizaron prácticas de tiro al blanco. Aprenden cómo se concentra uno, les sirve para su vida, no solamente para el tiro, les sirve para su vida diaria. Hablé con mi papá y ellos dijeron que no había problema, porque era un deporte, en la autorización se especificaba que era un deporte. Gracias.